...una costumbre que tenemos los sanjuaninos que es dormir la siesta o hacer algo en la siesta de San Juan que para nada son igual a otras siestas Así que bueno, relatos de siestas También un poco anticipándonos a un próximo evento que se va a llamar Relatos que ya después les vamos a venir a visitar para contárselo Ah, primero compadre Costumbres honestas Siempre al oeste en mi valle, alguien se duerme en la siesta Calles desiertas en mi valle a descansar Septiembre se acerca Una guitarra en la siesta, una canción que se afresca Como el aire que baja del tontal Duermen tranquilos que no va a faltar El sol en alguna siesta Y así soñando lograr admirar lo hermoso de este lugar Costumbre es la siesta Relato de siesta Relato de siesta Ya llega marzo y las manos convierten el mosto en vino En una farra cuya no brotará Agosto se aleja Todos zapamos del son, da rayos de luz en las hojas Mojado enero me pilla en el canal Duermen tranquilos que no va a faltar El sol en alguna siesta Y así soñando lograr admirar lo hermoso de este lugar Costumbre es la siesta Relato de mi valle en mi lugar Relato de siesta Relato de siesta Buenísimo, buenísimo Gracias